El joven no quiere ser como Jesús, el joven quiere ser como Justin, para que los ampli empresas también le cobren dos mil y fichas de dólares por andar compitiendo en una calle que no era para competencia, tomaditos y hasta drogaditos, no que el joven, nosotros hoy le queremos ser como Justin, las chicas quieren andar con uno como él, pero pocas chicas quieren andar con Jesús, yo ando con el rey, yo ando con el rey, aleluya, yo ando con el rey, me botaron de la casa, no pues si claro no llevaba dinero, ¿cómo no lo van a botar? Pero mi querido hermano, queremos parecernos a las estrellas de acá, pero no queremos parecernos a las estrellas resplandecientes de la mañana, queremos ser admirados, queremos ser los mejores de la clase, no, gloria a Dios que no seas para estudiar, pero no que lo quieras hacer para resaltar por tu belleza, por tu fuerza, porque eres sabio y tú te la has arreglado a toda tu familia, nunca has salido de donde ha estado, pero tú te la has arreglado, has salido adelante y ahora te crees más, es tu luna que rectantece, es tu reino y me está puesto, no eres reino, el reino de Dios. Herodes se molestó porque había llegado alguien que le iba a mover de su trono, ¿por qué no vienen las personas a Cristo? Porque no quieren dejar su amante, porque no quieren dejar la droga, porque no quieren dejar el alcohol, porque no quieren dejar la movida fácil, porque no quieren dejar su estilo de vida, no quieren que Dios los gobierne. Ay, es que cuando uno va a la iglesia, el pastor te dice cómo tener, nunca le he dicho yo si yo necesito cambiar y me voy a meter en su vida, pero cuando viene y anda, hay un Espíritu Santo, el rey te manda a su Espíritu Santo que te empiece a decir, pero no queremos perder nuestro trono, se balanceó, se turbó, se preocupó, se le azotó a Herodes, al darse cuenta que había nacido un rey, un rey, me van a botar en el trono, ya no voy a ser popular, ya no puedo ser popular, porque me van a ver una vida en la mano, hay más el evangelio, el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque mientras yo estoy en la puerta del cortejo, el que se volvaba de mí, hasta lejos, ahora mi aplauso es tanta alegría, porque nos ha mandado a sacarlos de ahí, amén, no me avergüenzo del evangelio, pero yo no voy a ser popular, es que ya no me van a invitar a las amigas ni los amigos, como soy evangélico me hice aburrido, aburrido, yo no sé, si usted es aburrido mi querido hermano, será usted que se complica, hay veces que nosotros no nos ponemos tanto así, tanto alegría, con los problemas, perdón, que caso puede arreglar usted algo por su problema pues, usted no puede hacer nada por ellos, pero Herodes se cogió, pero me llama la atención lo que dice ahí, miren como dice, y todas en un saray con él, hermanos, les estaban dando la noticia que había nacido el rey, los judíos estaban esperando al Mesías cometido al ungido de Jehová, llega la noticia, y en vez de ser de hermoso, en vez de ser de alegría en vez de salir corriendo, decirle a los sabios, vamos todos juntos, vamos a buscar a ese rey en vez de ir a buscar a ese rey, se confundió el pueblo, se turbó, se pusieron a pensar Herodes, hermanos, y ahora que saben que han sido un rey, ¿qué va a hacer? ¿te dijeron a esos recuerdos, sí o no? sí, porque, vecescitos de forma, con matar a todos los niños menores de 12 años mire si Herodes está el mismo representante de Satanás mi querido hermano, se conmovió toda Jerusalén con él, porque empezaron a pensar qué iba a pasar, qué acción iba a tomar Herodes, cómo se iba a comportar Herodes, ahora que se había dado cuenta que había nacido un rey, se pusieron a pensar eso, y en vez de salir a buscar al rey, se abrieron y se quedaron de sus casas, el rey había nacido y ellos en sus hogares, por eso muchas veces el hombre no viene al Señor, porque se conmueve, ¿qué van a decir si yo acepto a Cristo? mi mamita, mi papito por año ha sido católico, ¿qué van a decir si yo me cambio de religión? no, no te estás cambiando de religión, estás pidiendo a la salvación ¿qué van a decir mis tíos? ¿qué van a decir mis amigos? ¿qué van a decir mi jefe? ¿qué van a decir mi familia cuando me sepan que yo soy evangélico? ¿qué van a decir? Jerusalén dijo, hoy qué acción va a tomar, Herodes al darse cuenta, y en vez de ser temoso la noticia, se conmoviendo, se turbaba, en vez de ser temoso, y dice la palabra de Dios 6 más al latino, en el 4, y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¡qué interesante! bueno, si vieron una estrella, si vienen estos sabios desde lejos, y vienen a adorar, este no es un rey igual que yo, este ha de ser el Cristo, sabía el contagioso, sabía que había una promesa, sabía que había una promesa de un salvador para Israel, sabía que había un Mesías prometido, y no mandó a gozar y a preguntar, mire, ¿será que van a ser alguien de la realeza, de otra tribu, de otra familia, que no lo sé, no, mandó a preguntar dónde había de nacer el Cristo, Mesías, el ungido de Dios, y fueron los hombres sabios que él tenía, y le dije, amén hermana, amén, así es, loco el Señor, pero vivo, así es, loco, pero vivo, mire como dice aquí, en el 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, ah vaya, los sabios también sabían, es que dejar de decirte algo mi querido hermano, el hombre allá afuera, sabe que solo Cristo es algo, pero no quiere dejar su reino, el hombre sabía que Cristo iba a nacer, los sabios sabían que en Belén de Judea, sabía, pero nadie le tomó importancia, la palabra de Dios dice, y como en los días de Noé, se les pasó predicando, pero no obedecieron, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿saben cómo van a ser estos días en esos tiempos? Como los de ahora, como hoy en la mañana, se levantó pensando en que quizás hoy venía Jesús, ni siquiera el pastor, no me levanté pensando en el mensaje, en que venía Jesús, pero es que usted y yo no necesitamos pensar que Él viene, porque supongo yo, de usted, de mí no, porque estoy seguro, que si Cristo viene hoy, me voy con Él, entonces a mí, a mí voy a hablar es un hombre, yo no me interesa que Él viene hoy, mañana, yo sé que me voy con Él hermano, me dice, eso es lo que me interesa a mí, estar seguro, que soy santo, dice la palabra, ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así ya está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña, entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá un guiador que apacitará a mi pueblo de Israel, eso está en Ikea 5.2, ahora, los sabios, mire acá, le dicen la profecía a Herodes, pero note, ni Herodes, ni los sabios salen a buscar, nadie sale a comprobar que han nacido el vecino, mire, el hermano dijo, loco, pero vivo, pero no inteligente, aleluya, esa me ha ido buena, no inteligente, porque si hubiera sido inteligente, yo mando una cuadrilla de soldados detrás de los sabios, él vigila y me viene a estos locos, y va a llegar a ver dónde, dónde está ese niño, no fue inteligente, ¿sabe por qué? porque la sabiduría viene de Jehová, aleluya, 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 aleluya. Dice, ellos le dijeron, está escrito en la Escritura, ¿se acuerdan que en este momento hemos estado hablando de eso? Miquea 5.2 ya lo había dicho, que Belén de Judea había de nacer el Mesías, ¿en cuántos han nacido el Mesías? Aleluya, sabían. El rey poco le tomó importancia y los judíos le restaron importancia, ¡qué terrible es! Vamos a evangelizar. Y nosotros le decimos, la gente es lindo, mire, es más lindo evangelizar allá afuera, o sea, es precioso, ¿sabe por qué razón? Por la razón en que como la gente no lo conoce a usted, y lo mira medio creyente, la gente se abre. Y la gente empieza a contarle a usted su fracaso, y le dice, no, fíjese, a mí me ha ido mal, y desde el domingo te pasaba, mire, llevo tanto tiempo de no trabajar, y a mí me dio tanto que casi me sacaba un dólar que andaba yo en la cartera, pero dije yo, me quedé yo sin minutos, ¿a ver? Entonces, pero contándome tanto y lo otro, y que mi mujer me dejó, yo no sé por qué, hermano, ¿cuántos hombres habíamos en la casa de Dios? No, ¿cuántos hombres habíamos en la casa de Dios? Póngase en algo con su mujer, hermano. Por eso le dije, 14 de febrero, regale algo, hermano. Aunque sea una mujer en el parque nacional, vaya por traerle algo. Todo ahí afuera no ha dejado a la mujer. Es que a mí me dejó la mujer, es que a mí la mujer, es que a mí la mujer, porque pone en sus ojos las cosas de abajo. Entonces, uno le empieza a hablar, pero mira, usted sabe que el Señor le puede ayudar, Dios sabe que Dios puede restaurar su hogar, Dios sabe, oye, usted es enfermo, Dios sabe que lo puede restaurar. ¿Y sabe qué le dice la gente? ¡Sí, yo sé! Herodes y los sabios que tenía él. ¡Yo sé! ¡Todo el mundo sabe! Usted le pregunta, ¿usted sabe que Dios hay poder? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, Dios es poderoso, Dios no, mi respeto para Dios! Pero usted sabe que Dios no puede sacarte la condición de Dios. ¡O no, sí, yo sé, yo sé! Me invité a entrar para que haga mal a la iglesia. ¡Ah, no, no puedo, no puedo, no puedo! Herodes y los sabios. Los sabios le dicen, va a nacer en Belén. Los sabios que vienen de Belén van para los grandes niños, para Belén. Sabe Herodes y sabe su gente que el Rey había de nacer, tiene la profecía escrita, pero no lo buscan. No lo buscan. hermano, si le pasa al no creyente está bien, pero al cristiano viene a volar y va a buscar a Dios viene a volar y va a venir los sábados a orar a usted lo que quiera es hablar de Dios no hermano, no, no, no claro, claro que sí, amén para eso estamos trabajando, Lorenzo no, lo que quiere es que usted sea un cristiano productivo lo que quiere es que usted sea un cristiano bendecido lo que quiere es que usted sea un cristiano de poder y autoridad que no seamos una iglesia más en el planeta, que seamos una iglesia que revolucione el mundo con el evangelio de Jesucristo dice la Biblia que la primera iglesia trastornó al mundo antiguo los trastornó la predicación de los primeros discípulos de Jesús cambiaron al mundo tanto si lo cambiaron alabes un hombre que ustedes y yo estamos alabando su nombre que alabale y el padre tiene la palabra del Señor entonces yo, mi intención no, no, mi intención es que ustedes hermano en el Salvador decimos se aline tiene al Rey tiene al Señor tiene al Todopoderoso que sea un receso que tengamos este año que pasemos un problema bien que yo me pueda acercar a usted y decirle hermano cuando está en victoria estoy con mi hogar estoy con mis hijos estoy bien con Dios estoy en victoria estoy en victoria estoy en victoria porque Cristo ha revivido aleluya ya no aquí donde me mire hermano usted no está para saberlo ni yo para contárselo yo siempre digo hermano no me cuenten no me cuenten pero le voy a contar te arrependo con el espíritu diga yo no no querido hermano y el diablo se pone el diablo se pone hasta con las patas cruzadas y hermano no pastor aquí ha molado y el diablo